El vaso de serpente. Le entier morcoli. Miembro de la misión arqueólica. Sí, sí, sí. Sí, encontré a este. ¿Lo pegué? Sí. ¡Qué milagro! Ver todo esto por fin aquí. Está bien hecho el museo. Felicidades. Está muy bien hecho. Me alegra mucho de verlo. Después de tantos años de trabajo. Sí. Hay otro cuchillo más grande. ¿No me puedes decir dónde está? Allá abajo está, ¿eh? Cuando me salí del sol, me sentí realmente una energía increíble. Ándale, ándale. No, 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 no. Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.